qué pasa qué pasa familia señores super contentísimo metiendo manos buscando los chelitos chelito lunes 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 mire dónde estamos mire 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 vaya bien estamos con estadios señores haciendo algo diferente a lo que regular regularmente hacemos que jamás son señores tú quieres saber de qué se trata no te pierdes el vídeo que este vídeo mata super mega interesantísimo y más que andamos mire con quién allá hay 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 el tío nene tú quieres aquí el tío nene no te pierde el vídeo está durísimo bueno bueno señor estoy contento estoy contento estoy feliz mire 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 para allá mire para allá no fuimos no fuimos no fuimos para la frase señores díganme en los comentarios qué le parece mire el tío nene también es el flashback que yo necesito que tiene esperemos en dios yo llega a recoger una de esta no de esta porque está pasando un poquito más señores contentísimo señor un momento muy 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 esperado este nos fuimos para la planta y vamos a calar a la plaza en un ratico a ver qué tal díganme qué le parece que escriban me carajo que esto importante para mí porque quiero saber que no sabe señores son tantas emociones que de verdad que quisiera expresarlo con una sola palabra y no sé cuál estamos en él nrg estéreo no se está muy viento estamos viento entonces a por ahí en un estadio yo lo que sé que estaba en esta garantía había un concierto noche a todo lo que da aquí nada más faltaban la chelita pero estamos en trabajo estamos en trabajo no podemos no no pudimos dar una chelita pero nada señores no lo disfrutamos este ya yo entré al estadio solté un trailer justo de lo que yo tengo ahora enganchado aquí de éste tío nene tiene otro estamos con el el driver lee que es renato tremenda persona muy chévere y rené y yo conocí a rené aquí pero ya me di cuenta de bueno él me mandó un vídeo de que conoce alex sabá y todo eso alex sabá le hizo una entrevista hace un tiempo y nada señores súper súper bonito aprendiendo mi primera vez señores enganchando un flaco de trabajando con flaco y hasta ahora va va de maravilla de verdad que sí son tantas las emociones señores que tengo que el hice como expresado me siento feliz parece un loco grabando hablando en la cámara porque me importa eso no es nada señores tengo que entrar al estadio a soltar el flaco el cual el que tengo enganchado para que lo llenen creo que en algún momento me va a tocar amarrar de ser así también voy a tratar de grabar le todo siempre y cuando yo pueda no te lo pierdas el vídeo que está bueno está bueno te muestro adentro ahora que es lo que no 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 mala mía yo te voy a enseñar qué es lo que con este flat y ahora fíjense fíjense de algo señores este tipo de de cable me quedó como anillo al dedo este yo lo cambié el día de ayer porque volvió y se me dañó bueno yo edite un vídeo hablando de esto quizás ya ese vídeo lo hayan visto ustedes quizás nosotros vamos para santa clara california me doy cuenta de que aparte de las conexiones regulares tiene otra adicional que no sé para lo que es eléctrica también un trailer de metal la diferencia de este que es de aluminio este tiene como una especie de escalón y arriba la plataforma de metal aminde de madera solamente tiene la línea negra son de metal de acero igual que aquí afuera señores en si el plan de sólo pesa un montón ese éste no pesa tanto como aquí a diferencia que de que te de aluminio tiene madera pero en muy pocos lugares fíjense madera aquí en el centro tiene cuatro madera después todo el otro de aluminio en ese flash está bonito ahí te tiene para amarrar todos sus escapa luces fíjense algo en particular que tiene bueno este no todos los platos son así con los neumáticos separados este tiene la particularidad que tiene esa caja en el centro este no la tiene los rines de este son un poquito más pequeño lo aro el side de lo aro es el mismo pero el grosor de los neumáticos se reduce a diferencia de este el mismo ring pero la goma el grosor de la goma es muchísimo más grande señores este trailer de nuevo apenas tiene 5 mil 121 millas recorrida lo dice ahí fíjense fíjense que chulería que chula que tiene que traer el que no me gustó cuando yo pongo el freno de emergencia fíjense como la bolsa de aire no sé si logran ver en la cámara la bolsa de aire se consumen se comprimen eso qué significa eso que si yo apoyo este el freno de emergencia con el trailer cargado esa bolsa de aire coge lucha para subir porque esto le montan libras con cojones bueno de hecho la carga que vamos a recoger nosotros anda pensando según lo que tengo entendido entre 35 mil a 40 mil libras o depende 5 y a pesar de que un trailer vamos es un poquito más viejo que el otro de aquel sabe muy buena condición de traer tiene un nombre diferente se me olvidó el nombre como le dicen este este de creo que ya que le flat flat y este de creo que así que se llama señores yo estoy emocionadísimo no se imaginan cuando porque hace rato que yo quería calarle a lo que es la flat y los estamos a mí no estoy haciendo lo estamos haciendo vamos a ver qué tal qué tal no va una chulería señores de mira el hacha a lo de la gente del hacha ok vamos a hablar un poquito de esta a diferencia de la que yo tengo enganchada está lo que le dice lo que le dije este flat obviamente se ve muchísimo más nueva prácticamente se trae la esa traela o esa flat es del año digo que del año por el millaje que tiene el recorrido una chulería señores una chulería fíjense algo aquel que yo monte que tengo enganchado la bolsa de aire la bolsa de aire se consume en esta no te la tiene la tiene llena de aire no sé si será porque el tío porque el tío le tiene el freno de emergencia suelto que dice el libraje de la goma si lo normal 100 libras en la parte trasera y 110 en el neumáticos delanteros piense aluminio totalmente señores solamente de acero aquí abajo sin embargo aquella es de acero completa con madera la madera me imagino que se la ponen para que no pese tanto el de la venga 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 tiene mío señor mire quién hace su entrada saludo saluda a la cámara hay 10 millones ahora mismo hay casi viendo renato renato señores e rené el del ticho el negro bueno de este lado fue el que tuvo la entrevista con alex abas un tiempo un año porque bien en el que bien hey diga dios ese es de los duro contentísimo verdad y más con la barriga llena hoy señores nos guardaron un bufé a todo lo que da hay coño lo dijo señores no sé por qué pero fíjense que tiene como te hizo por nuevo ayer que me le der pero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La de carga. Fíjense. Fíjense. Ya me sacaron. Bueno. Se lo llevaron para dentro del estadio. Estamos en otro estadio. Ahora estamos en Santa Clara, California. y se llevaron unas secciones de secciones de metal que cubrían desde donde está el escalón de la flasbe hasta atrás y debajo de los de las ah bueno la la las los metales de atrás ya eran parecido a lo que tengo arriba todavía pero bien largo que cubrían hasta atrás de la la sección de metal y al final tenía eso también ahí que un metal repleta de concreto eso va en la base de la de la tarima donde donde va el artista donde va Stanley Trucking a dar su próxima presentación eso que están sacando ahí del camión que lleva el por clic allá señores eso pesa lo que ustedes no se imaginan fíjense todo esto lo hemos transportado eso no lo traje yo pero venía junto con el team con el grupo el cual veníamos veníamos varios toda esa madera en todas esas secciones fíjense la plataforma y lo que yo traía eso es metal repleto de concreto y pero no la traje yo había otra que era similar a esa a la que le enseñé ahí pero bueno mira como es como ese grande que está ahí en el piso pero de metal completo y lo llenaban de agua como para darle estabilidad a la tarifa miren más secciones bueno bueno familia ay 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 gracias a dios ya terminamos la jornada del día fíjense 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 cómo andamos chup 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 Lo que no pude hacer cuando estaba en el estadio, que todavía estamos en el estadio, señores, estamos a las afueras del estadio. Y por ahí adentro, por ahí, qué sé yo, una calle esa por ahí, dejamos el trailer. Y venimos, bueno, a la flatway. Y venimos a comer algo. Nos vemos en una próxima, mil bendiciones. Bye, 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 bye. Bye, bye.